Ahora sí con su presencia, señoras y señores, muy buenas noches, damos formal inicio a la Organización Latinoamericana de Existencia, OLA, le da la más cordial bienvenida a la tercera feria internacional del libro americano en esta ciudad de Orlando, una ciudad que va en crecimiento, en esta versión dedicada a esa gran poeta lírica y innovadora de lo que fue la Educación Femenina en República Dominicana, nuestra Salomé Ureña de Enríquez. También tenemos como país invitado a una persona que comparte el Caribe con nosotros, son ellos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La bienvenida a toda la delegación que nos honra con su presencia en esta noche y que va a participar en este importante evento cultural, el más importante de los dominicanos en Orlando. Así es que vamos a la interpretación de los signos nacional de Estados Unidos y de República Dominicana. El de Estados Unidos será interpretado por el señor Rafael Ramey. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly I see by the dawn's early light, what so proudly I see by the dawn's early light. We hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free and the home of the brave? Oh, say natürlich that star-spangled banner yet wave O'er the magic of the brave A l幕 of the brave? Gracias, magnífica interpretación del señor Rafael Ravell. Y ahora vamos a escuchar la nota gloriosa del nombre nacional de la República Dominicana a cargo de Víctor Pau. Quisqueyanos valientes alcemos Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la faz sostentemos Nuestro invicto glorioso pendón Salva el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que tembló el heroísmo viril Más quisqueya la indómita y brava Siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras tantas ser libres habrá Gracias Víctor Y volvemos con el señor Rafael Rabel Que tiene a su cargo el canto a Puerto Rico Nuestro país invitado La tierra de Borinquen Donde he nacido yo Es un jardín florido De mágico primor Un cielo siempre nítido Le sirve de docel Y dan arrullos plácidos Las olas a sus pies Cuando a sus playas llegó Colón Exclamo lleno de admiración Oh, oh, oh Esta es la linda tierra Que busco yo Es Borinquen la hija La hija del mar y el sol 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 Muchas gracias Y ahora sí, como todas las cosas La ponemos en manos del Creador Que todo lo puede Para que nos vaya bien Vamos a llamar por acá Al rebelendo Jorge Escobar Que tiene a su cargo la invocación De esta tercera feria internacional Del libro dominicano Oremos Señor y Padre nuestro Que alegría saber Que podemos Poner este evento En tus manos Que gusto Señor Poder venir y Clamar a ti Y decirte Ayúdanos Bendícenos Y permite que este evento También sea De forma tal Que podamos conocer El libro por excelencia Tu palabra Que nos lleva a la salvación A través De nuestro Señor Jesucristo A quien sea la gloria Y la honra Por todos los hijos Continuamos con el desarrollo Ahora sí nos citamos Gracias a todos Cada uno de ustedes Por estar aquí Acompañándonos En esta importante En esta importante Celebración cultural De nosotros los dominicanos Y con un país Invitado Como lo es El Estado Libre Y Asociado De Puerto Rico Un país rico También en cultura Y en el arte Si no recordemos Al gran Eugenio María de Hostos Nacido en Mayagüez En 1839 Y recordemos Una de sus obras Importantes La peregrinación De Bayo Juan También Señalar que Salomadureña Fue una alumna Aventajada Del gran Maestro Eugenio María de Hostos Este gran Poeta Y filósofo Ella no escribía Con mucha continuidad Pero sí Se notaba El amor A la patria En cada uno De sus escritos Y eso la llevó Al reconocimiento De toda Latinoamérica Así es que Gracias por estar aquí Con nosotros Vamos de inmediato Al discurso Inaugurante Esta feria Y vamos a llamar Al doctor Homero Luciano Presidente de OVLAS Y de la Comisión Permanente Organizadora Lo recibimos Con un fuerte aplauso Buenas noches Señor Ministro Del Gobierno Dominicano Don Ramiro Espino En su condición De Vicepresidente Ejecutivo Del Consejo Nacional Para las Comunidades Dominicanas En el Exterior Señor Ministro Euclida Gutiérrez Félix Administrador General De la Superintendencia De Seguros De la República Dominicana Licenciado Eddie Mateo Vázquez Senador De la República Y Presidente De la Comisión De Cultura Del Senado De la República Señor Mateo Morrison Premio Nacional De Literatura Del año 2010 Y Vicepresidente De la Comisión De Cultura Del Senado De la República Señor Licenciado Pony Rajul Premio Nacional De Literatura Del año 2014 Orador Principal De la noche Para esta Magistral Conferencia Señor Rafael García Romero Director De Cultura Del Ministerio De Educación Autor De la novela Rimas Que esta noche Se mandará En circulación Señora Belsi Francicini Directora Regional Para la Florida De la Oficina De Administración De Asuntos Federales De Puerto Rico Señora Iris Margarita Vázquez Medina Su Directora Del Instituto Dominicano De Aviación Civil Señor Carlos Sánchez Comisionado Dominicano De Cultura En los Estados Unidos Señor Señor Leo Hernández Director Regional De Olas Para la República Dominicana Señor Tony Ortiz Comisionado Del Distrito Número 2 De la Ciudad De Orlando Señor Luis Martínez Director De Asuntos Multiculturales De la Oficina Del Alcalde De Orlando Ode y Daya Señor Víctor Toribio Presidente De la Casa Dominicana De la Cultura Señor José Iván Andrea Presidente De la Comisión Permanente De la Feria Internacional Del Libro Dominicano Nacional de Olas Señores Esteban Rodríguez Juan Jiménez Fátima Guzmán Todos Miembros De la Comisión Ejecutiva De Olas Señores Miembros De la Comisión Permanente De la Feria Internacional Del Libro Dominicano De Orlando Escritores Poetas Periodistas Pintores Que nos acompañen Señoras Y señores Esta noche La amistad La amistad Y vínculos académicos E intelectuales Entre ambos personajes Ha sido la razón Que nos indujo Para tener a Puerto Rico Como nuestro invitado de honor Y a la vez Estrechar los vínculos De dos pueblos Unidos Con su historia Aquí En esta noche Inaugural Tenemos presente A importantes Autoridades Nacionales De la República Dominicana Y de Puerto Rico Y nos acompañan Y nos acompañan también Invitados especiales De otros estados hermanos Expresamos Nuestra gratitud A todas las personas Instituciones Que nos han apoyado Muy especialmente Al señor ministro Don Ramiro Espino Que en su condición De vicepresidente Ejecutivo Del Consejo Nacional De las comunidades Dominicanas En el exterior Se ha comprometido Con esta feria Desde sus inicios Y su colaboración Ha hecho posible La realización De este evento Inaugurar Una nueva Edición De nuestra feria Nos llena De gran optimismo Pues sentimos Ya el peso Social Que ocupamos En el escenario De la cultura De la diáspora hispana Y por eso Vemos El desafío Constante De renovarla Con creatividad Creyendo Fervorosamente Que el éxito Depende De reforzar Día a día Nuestra alianza Con sectores Sociales Y culturales De nuestra comunidad Cuyo apoyo Nos permite Cristalizar Este evento Que ha devenido Que ocupar Un espacio Importante En la promoción Cultural De nuestros países En el estado En el estado De la Florida El crecimiento De los hispanos Fue De casi Un 60% Entre los años 2000 Y 2010 Ahora Representamos El 22% Del total De 18.8 Billones De residentes Ello implica Un aumento De un 5.8% Del total De la población Respecto Al año 2000 La diáspora Dominicana En el estado De la Florida Asciende A unos 197.787 De los cuales Unos 100.000 Están localizados En Miami Fort Lauderdale Fompa Y otros 97.000 Viven En la Florida Central Con lo que Es lo mismo Orlando Kissimmee Stanford Tampa San Petersburgo Y Greenwood Ante este Crecimiento De nuestra Diáspora Es oportuno Que nuestros Países De origen Contemplen En el diseño De sus políticas Culturales A nuestra Comunidad Inmigrante Y es por ello Que Olas Tiene claramente Definida Su misión Cultural Al celebrar Esta Feria Internacional Del Libro Dominicano De la ciudad De Orlando Que sin duda Alguna Es ya Un árbol Que muestra Sus primeros Hemos Construido En este Corto Tiempo Un espacio Colectivo Para nuestra Comunidad Que permite La inclusión En esta Diversidad Para entrelazarnos En nuestras Coincidencias Más allá De cualquier Diferencia Lo complace Sobremanera La presencia De tan altas Personalidades De la política Y de las letras Presente Lo que señala Por otra Por otra La especial Atención Concedida A este Evento Que ya Ha logrado Un lugar Importante Convirtiéndose En este Corto Tiempo En un Referente Valioso Al aporte De la cultura Hispana Al comentar Todo lo relacionado Con la Discusión Del libro Y la lectura En el entendido De que el hombre Es el único Ser capaz De transmitir Conocimientos De generación En generación Algunas veces De palabra Pero la mayoría De las veces Por escrito Sabemos además Que leyendo Podemos conocer Los pensamientos Los triunfos Los deseos O pasiones De otros seres Tan distintos Y a veces Tan distantes Un pensador Dijo una vez Que la lectura Nos hace Contemporáneo A todos los hombres Abraham Lincoln Nació Sobre una humilde Caballa De piso de tierra Era hijo De un inletrado Y su madre Murió Cuando tenía Solo 10 años Creció Con poca educación Y sin embargo Amaba leer Y leía Y releía La Biblia Y todo libro Que caía en sus manos Mi mejor amigo Dijo una vez Es aquel Que me presta Un libro Que no he leído Llegó a ser Uno de los presidentes Más grandes De los Estados Unidos A través de la lectura A través de la lectura Lincoln adquirió La sabiduría De un letrado Y su vida Está llena De vivencias Que muestran La belleza De su conversación Y de su club Su proclama De la emancipación De los esclavos En el año De 1863 Es toda Una bella Obra clásica De la literatura De la democracia Contemporal El rey De Aragón Alfonso II Sabiamente Dijo Los libros Son De entre mis consejeros Los que más Me agradan Porque ni el temor Ni la ambición Les impiden Decirme Lo que debo hacer La comisión Ejecutiva De Olas Responsable De este evento Que esta noche Dejamos Inaugural Entiende que la lectura Es transformadora Y esa es una De las razones Fundamentales De este evento Al que esperamos Sea disfrutado Y aprovechado Por todos Muy buenas Bueno las palabras Del doctor Romero Luciano Presidente De la organización Latinoamericana De asistencia social Olas En la ciudad De Orlando Y de inmediato Vamos A la entrega Del programa A Olas Por el señor Tony Ortiz Comisionado Del distrito 2 De la ciudad De Orlando Y Luis Martínez Director De asuntos Multiculturales De la oficina De la oficina Y invitados Y una dinámica Y una dinámica Oferta De eventos Artísticos Y culturales Como es El que nos ha reunido Esta noche A todos Me honra Estar aquí Compartiendo Con ustedes En la tercera Feria Internacional Del libro Dominicano Un evento Cultural Que se ha convertido En una tradición Para la comunidad Hispano Parlante De la Florida Central Y es presentado Por la Organización Latinoamericana De Asistencia Social O mejor reconocida Como Olas Esta feria A pesar de ser Capitaneada Por el señor Apolinaro Luciano Ferreras Y un grupo De colaboradores Dominicanos Le ha abierto Las puertas A toda la comunidad Latinoamericana Radicada En la región Central del Estado Y ha servido De escenario Para que artistas Del patio Expongan Sus obras Literarias Y artísticas Fomentando La cultura Y el arte De nuestro país Nuestros países Felicitamos Al señor Luciano Ferreras Por llevar a cabo Este maravilloso evento En nuestra ciudad Y por promulgar Incansablemente Nuestra cultura Y lengua materna Para honrar Este gran día Y que quede plasmado En la historia De la ciudad De Orlando A continuación Les leeré Una proclama En donde Declararemos Hoy El día De la Feria Internacional Del Libro Dominicano Y dice así Por cuanto Por tercer año Consecutivo La organización Latinoamericana De asistencia Social Presenta La Feria Internacional Del Libro Dominicano Y por cuanto La Feria Internacional Del Libro Dominicano Es un evento Cultural Que año Tras Convoca A la comunidad Hispana De la Florida Central Para enaltecer La cultura Latina Y el español Y el señor Sirviendo Sirviendo De foro Para que autores Nobles Y veteranos Promuevan Sus obras Literarias Al público Y por cuanto Esta actividad Reúne A dignatarios Líderes Comunitarios Y residentes En un acto De camaradería Que fomenta La unificación De las culturas Y el respeto A la diversidad Y por cuanto La Feria Internacional Del Libro Dominicano Es dedicado A Salomé Ureña De Enrique Una reconocida Poetisa Y educadora Dominicana Que fue una De las figuras Centrares De la poesía Lírica Del siglo XIX E innovadora De la educación Femenina En su país Sus obras Se centran En el amor A la patria Y en su entorno Familiar Y por cuanto Esta actividad También es dedicada A Puerto Rico Mi isla del encanto País caribeño Que le ha Regalado al mundo Una diversidad De talentos En todas las disciplinas De la arte Y la cultura Y por cuanto Reconocemos La labor Encomiable Que la organización Latinoamericana De asistencia social Realiza en la Florida Central Como institución Promotora De las artes Y la cultura De la diáspora Hispana Por tal motivo Nosotros Body Tire Al cargo De la ciudad De Orlando Y Tony Ortiz Comisionado Del distrito Número 2 De la ciudad Proclamamos El 27 de marzo De 2015 Como día De la feria Internacional Del libro Dominicano Aplausos 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 Le damos Le damos La más cordial Bienvenida A Doña P. Cabral Representando A la Fundación Manuel del Cabral Que está aquí Con nosotros Bienvenida A la ciudad Y ahora vamos A llamar Al señor Ramiro Espino Que es Proctor Del Contex Tiene unas palabras Para ustedes Lo recibimos Con un fuerte aplauso Muy buenas noches Señor Homero Luciano Y con usted A todos los Que están En la mesa Directiva Saludo A nuestro Pueblo Vecino San Juan Puerto Rico O mejor dicho Puerto Rico Es Que son nuestros hermanos Muy bien Estamos aquí En esta tercera feria Cumpliendo Con lo que Es Nuestra misión Como representante De los dominicanos En el exterior Cuando esto comenzó Fue la primera feria Nosotros estamos Desde su inicio No teníamos Claro Bien Lo que iba a ser Este evento Y nosotros Vinimos aquí Y El evento Fue espectacular Dejó huellas Nosotros Nos motivamos Y apoyamos Ahora Encabezado por el señor Luciano Homero Y ya Eso es una realidad Y esta tercera feria Que está dedicada A nuestra poetisa Salomé Ureña Y como país Invitado Nuestro pueblo Vecino Puerto Rico Ahora viene Con figuras Señores y señores Que están aquí Aquí hay Escriptores De los mejores De nuestro país Como aquí podemos ver A don Euclide Gutiérrez Como podemos ver A don Tony Gafuri Como podemos ver A señor Montes Esas son Y otros más Que hay Pero esas son Estrellas Para nosotros Verlo en Santo Domingo Junto En un evento así Es difícil Verlo Y que bien Que sea Para la diápora De los dominicanos Que vivimos Fuera del país Que no puede Tener esa oportunidad Y nosotros Estamos compartiendo Con ellos aquí En nombre Del presidente De la república Del gobierno Dominicano Tenemos la tarea Firme De apoyar Lo que es La cultura Lo que es El arte Lo que son Todos estos Valores Humanos Que No están Dentro de nuestro país Pero hay que llevarles La facilidad Para que ellos Puedan disfrutar De ese Talento Puedan Conocer La historia De su país Y esto solamente No lo hacemos Aquí en Orlando Lo hacemos en Nueva York Aquí se encuentra El comisionado De cultura Pero también Tenemos otra feria En Canadá En diferentes lugares Creo que se va a armar Una hora en Puerto Rico Para nosotros Ir a apoyar Donde quiera Que existan Escritores Artistas Todo lo que Tenga que ver Con ese género Yo les voy a contar Una anécdota Yo mandamos Un hijo La esposa Mía y yo A Madrid Y cuando se Deprenden Uno se Deprenden De un hijo Que va a hacer Una maestría Fue a hacer Una maestría Y ya Estábamos preocupados Porque la maestría Era como dos años Tenía un año y pico Y en una le dice Su madre Mío Tengo pena contigo Porque sé que tú estás solo Y él le contestó El que tiene un libro En la mano Y lee Nunca está solo Así que gracias A todos los secretores Por ser hoy Parte de Gracias a ustedes Por ser Hermosas palabras Queremos agradecer El apoyo De toda y cada una De las personalidades Que han hecho posible La realización De esta tercera Feña Internacional Del Libro Dominicano Y agradecer Por demás La presencia De importantes Personalidades Que hoy nos honran Esta noche Como el ingeniero Pablo Colón Director Ejecutivo Del Instituto Politécnico De Tampa Saludo especial Para el señor Manuel Oquendo Presidente De la Federación Internacional De Dominó De Puerto Rico La periodista Heidi de la Cruz Y su distinguido esposo Nos acompañan Desde Puerto Rico Gracias por venir A esta tarde En esta feria La periodista Ana Rosa Desde Tampa Que está aquí Con nosotros A la señora Mati Frías También periodista Dominicana Que nos honra Aquí en la ciudad De Orlando Y su distinguido Compañero General Ventura Bayonet Que está aquí Con nosotros El señor Saúl Pimentel Director del Periódico Dominicano Digital Al momento Punto Net El señor Jaime Matos Presidente De Latino Central Florida Que está Con nosotros La señora Bruce Edeño Presidenta De la Dominican Chamber O Central Florida La señora Diana Medina Presidente De la Organización Nuevos Senderos El saludo Especial Para los Miembros De la Terturia Los Cuatro Gatos Está Iván Aldea Jaime Matos María Elma Fernández Presidenta Anaita García Y Luisa Sánchez También Están Con nosotros Los miembros De la Terturia De Orlando El señor Francisco Enríquez Quien es el Presidente Gracias por Visitarnos El señor Luis Arceño Y su esposa Y José Lara Y su esposa Gracias a todos Por estar aquí con nosotros En esta noche Y ahora tenemos la intervención De una persona Muy importante Que ha hecho un gran trabajo En la ciudad de Nueva York Yo viví allí Por 14 años Y soy testigo De ese gran trabajo Que ha realizado En favor de lo que es La aprobación cultural De la República Dominicana Llamamos pues Al licenciado Carlos Sánchez Comisionado Dominicano De Cultura En Estados Unidos Buenas noches A la mesa De honor Y de esa mesa Destaco Al Presidente De Ola Que es el Organizador Principal De esta Tercera Feria Y al público Asistente A la misma Latinoamericano Puerto Riqueño A los cuales Se le dedica A esta fe Internacional Y a la comisión Oficial Del comisionado Dominicano De Cultura Que nos acompaña Aquí en Orlando Hace ya Como dos años Creo Romero Que Nos comunicamos Por teléfono Es más Somos amigos Por teléfono Hoy es la primera vez Que nos vemos Y entonces Estableciimos Una amistad Acidentada Porque Por teléfono Nunca es igual Que cara a cara Sin embargo Lo escuchaba Hablar Con pasión Y como decía La película El secreto De sus ojos Uno puede Olvidar Muchas cosas Y rechazar Muchas cosas Pero lo que nos lleva A rezar Mucha Es la pasión Lo escuché Hablando Con pasión Y me dolió Que no pude Atender A su llamado De la feria De Orlando Porque Como sabrán Ustedes Los presupuestos De los gobiernos En cultura Son los más bajos Y debiera ser Al revés Cuando ustedes Vean Que el presupuesto De cultura Es superior A las armas Ser los más felices Si me atrevo A ser más dramático Debería superar Inclusive Los presupuestos Hasta de salud Y alimentación Fui a un país Que no diré su nombre En este año Que las personas Viven Muy estrictos Y lucen así Como nosotros De bonito Y digo yo Pero como lo hacen Pero Su cultura Su presupuesto En cultura Su dedicación Es tan grande Y entonces Que bueno Que esta noche Podamos estar Apoyando La feria De Orlando A tercera feria Homero Es un gestor Cultural Tiene otras Profesiones Pero generalmente Los gestores Culturales No Hacen el proyecto De gestión De tal En un escritorio Sino caminando Tocando puertas Y yo creo Que si él Le muestra Los mudillos De su dedo Verán Algunos callos Porque ha tocado Muchas puertas A la vuestra Cocor Pero sucede Y creo que lo sabe Que también nosotros Tenemos un nudillo También pelado Tocando Otra cosa De antes ¿Por qué efecto Dominó? Él me toca La mía Yo toco La de otra Él le tocó La de Ramírez Pino Y entonces Yo de Ramírez Pino Y también toco De él Y así Nosotros Estamos apoyando La feria De Lore En Massachusetts La feria De Orlando La feria De Queens Y próximamente Otra feria Que ya tenemos Un acuerdo Que aunque el programa Dice que lo vamos a firmar En estos eventos No será posible Porque yo dependo El Ministerio de Cultura Y los abogados Tienen que anunciar Más cosas Entonces que Veo que es una burocrática Pero la intención está El público lo dijo Para que llegamos A acuerdos serios Así como el Ministerio de Cultura De la República Dominicana Tiene un sistema De feria Que tiene la feria central La feria internacional De Dios Santo Domingo Que se realiza Bueno ahora Del 15 de abril Al 5 de mayo También produce La feria Del Este La feria Regional Del Cibao Y la feria Regional del Sur Y nosotros Como comisionados Estamos Apoyando Para convertirnos Todos En un sistema De feria Que fue la feria Que misioné Así que es muy importante Que nosotros Apoyemos Estas actividades Ahora la feria De Nueva York Será el 25 26 27 De septiembre Y espero Verlo Muchos de ustedes En esta feria Las inscripciones Para esa feria Ya están abiertas Comenzamos temprano Porque es una feria Bien grande Y después se llenan Todos los espacios Apoyemos el libro Uno de los problemas Decía Leer te ayuda A crecer Y la feria De este año Decimos El libro Es el mejor tesoro Que es la feria Nuestra De Nueva York Así que Gracias Homero Por todos Los sacrificios Todos Estudios culturales Tienen Así que Tú no es la excepción Sé que has Te sacrificado Se sacrifica Todo Tu familia A ti mismo Todo Pero vale la pena Porque eso Lo que damos A alegría Es lo que nos produce Altega Muchas gracias Gracias señor Carlos Sánchez Vamos a agradecer La presencia De Lilia Castillo Que está por ahí La fotógrafa Que siempre está Acoyendo las incidencias De la profesión De la profesión De todas las actividades De nuestros dominicanos Acá La señora Iluminada Aponte Quien es presidente De la organización Cultural Alianza Dominicana Que está con nosotros Bienvenida Ahora vamos De inmediato A tener En representación Del señor Eugenio Hernández Mayoral Director De la administración De asuntos federales De Puerto Rico En nuestro país Invitado Viene a hacer uso De la palabra La señora Betsy Franchisni Directora regional De los asuntos federales En Puerto Rico Bienvenida Buenas noches Distinguidos invitados Dignatarios Doctor Homero Y su comitiva Organizadora Bienvenidos todos A la tercera feria internacional Del libro dominicano En Orlando Quiero comenzar Agradeciendo La invitación Que nos hiciera La organización Latinoamericana De asistencia Social OLAS Para formar parte De este evento Cultural Que sin duda Nos une Como pueblos Caribeños El gobierno De Puerto Rico Ha sido Consistente En afirmar La impregnante Necesidad De estrechar Lazos Con nuestros Hermanos Caribeños Y latinoamericanos Es sin duda De gran ayuda Para el desarrollo De nuestros pueblos Estar menos pendiente A lo que no podemos hacer Y prestar más atención A las oportunidades Y espacios existentes Con una actitud Adecuada De país Esta nueva mirada De acercamiento A los países Hermanos De la región Caribeña Ha sido Promovida Con mucha fuerza Y determinación De nuestro gobernador Alejandro García Padilla Desde el comienzo De su administración Esta nueva mirada Ha sido De interés común Para ambos pueblos Por los vínculos Naturales Que nos unen Estos lazos Naturales Entre nuestros pueblos Nos permite llegar A otros espacios De colaboración Y nos invita A planificar Estrategias Para laborar Con el interés Mutuo De crecer Y progresar Es por esto Que la administración De García Padilla Ha puesto en marcha Un plan práctico Y viable Para que trasciende La tradicional Afirmación De solidaridad Creando un nuevo Escenario De oportunidades En diversidad De renglones El 9 de mayo Del 2013 Los gobiernos De la República Dominicana Y Puerto Rico Subscribieron Una declaración Conjunta Que marcó El comienzo De una nueva etapa De nuestras relaciones Se comenzó A establecer Mecanismos efectivos De comunicación Que han permitido Colocarnos Hoy Ante uno De los momentos De mayor Vinculación Entre ambos Países El gobernador García Padilla Y el presidente Danilo Medina Han establecido Como asuntos De prioridad El comercio Bilateral La seguridad Y la educación En temas De seguridad Se ha creado El marco De colaboración En distintas áreas Con el objetivo De fortalecer Las instituciones De ambas Países De ambos Países En cuanto A sus operaciones Internas Y el esfuerzo Externo Contra la violencia Y el crimen Organizado En nuestra región Del Caribe De igual forma En el tema Educativo Se han desarrollado Programas Especializados En enseñanza Intensiva De inglés Avanzado Para profesores Dominicanos Con grado Académico Manejando Conjuntamente Programas De enseñanza De inglés Como el segundo Idioma Para los estudiantes Dominicanos Así también Se ha creado Una beca Conjunta De estudios En nuestras Universidades Para dominicanos Y dominicanas A través del programa Campus Puerto Rico El cual El cual persigue Mostrar a Puerto Rico Como un destino Académico Atractivo En el tema Comercial También Estrechamos Lazos Para que las Empresas De producción Conjunta Encadenen Sus productos Dando comienzo Su elaboración En la República Dominicana Y continúen Su manufactura En el suelo Puerto Riqueño Esto aumentará Nuestras alternativas En los mercados Internacionales Haciéndonos Cada vez Más competitivos Y de manera Coordinada Para crear Un desarrollo Económico Sostenible Para ambos Países Estos acuerdos Firmados El pasado año Fueron El paso Fundamental Para crear El campo Necesario De intercambio Entre ambos Pueblos Por otro lado El gobernador García Padilla Ha firmado Órdenes Ejecutivas Y creando Legislación Para terminar Con el trato Desigual Hacia nuestros Hermanos De la tierra Del merengue Porque en la Democracia Puertorriqueña Como bien dijera Nuestro gobernador Tanto cuenta Quien construya El edificio Como quien va A vivirlo Y tanto vale El que de los Plátanos Hace mofongo Como el que Del plátano Hace mangú Hoy nuestros Hermanos Dominicanos Gozan Del derecho De la educación La salud Y el acceso A una licencia De conducir Independientemente De su estatus Migratorio En la isla Esto es solo El comienzo Del largo Trecho Que habremos De caminar Para el beneficio A nuestros Pueblos La actividad Que nos Convoca Hoy Es un ejemplo Más Del compromiso Que tenemos Con nuestros Hermanos Dominicanos Y la importancia Que tiene El mostrar Al mundo Nuestras Capacidades Fomentando La expresión Cultural Y literaria De nuestros Pueblos La creciente Inmigración Tanto de Puerto Riqueños Como dominicanos En el estado De la Florida Nos ocupa Para seguir Desarrollando Los lazos De colaboración Dentro Y fuera De nuestros Respectivos Países Finalmente Agradezco Al doctor Homero Luciano Presidente De ONAS Por darme La oportunidad De representar A Puerto Rico Y participar En esta gran Actividad Muchas gracias Tenemos Algo De parte De la Oficina De Asuntos Federales De Puerto Rico La Administración De Asuntos Federales De Puerto Rico Presenta Certificado Por Excelencia Cultural Al doctor Homero Luciano YOLAS Por su Sobresaliente Exposición De la Tercera Feria Internacional Del Libro Dominicano En la Florida Central Dado hoy 27 de marzo De 2015 Gracias Gracias a Bessi Francescini Por esas Importantes Palabras Del País Anfitrión Puerto Rico Invitado En esta Tercera Feria Internacional Del Libro Dominicano Vamos a darle La más cordial Bienvenida Que se une A la mesa De honor Al ingeniero Johnny Jones Presidente De la Liga Municipal Dominicana En la República Dominicana Agradecer La presencia De Las personalidades Del sistema Educativo Ana G. Méndez Que nos acompañen En esta noche Bienvenidos Y Avinifalco De Ahora News Punto Net Desde la ciudad De Nueva York Que está aquí Con nosotros De inmediato Vamos a Tener la introducción Del laureado Escritor Y poeta Diputado Del Parlacén Licenciado Tony Raful Premio Nacional De Literatura 2014 De la República Dominicana A cargo De este gran Poeta Dominicano Como lo es El maestro Mateo Morrison También Premio Nacional De Literatura 2010 Para la conferencia Magistral Sobre el tema Literatura Dominicana De hoy Aportes De Salomé Ureña De Priques Buenas noches Participantes Todos De la mesa De honor De este acto Encabezado Por Homero Luciano Quien Ha sido La bubía Inspiradora Para hacer realidad No solamente Este acto Sino en lo particular Mi presencia Él Él Sumó Los esfuerzos Al senador De la república La persona De la licenciada Cristina Lizardo Y del senador Que de Mateo Que de Mateo Vázquez Para que Sumado A mi deseo Inmenso De estar cerca De las Actividades Relativas A la identidad Cultural Que mi país Pueda Compartir con Ustedes Este gran Momento Pero Mi papel Es simple Breve Tiene que ver Con Unas palabras Introductorias A la presentación Del gran poeta Escriptor Y amigo Coni Raful Yo he querido Digarla A lo siguiente En el siglo XIX Los avances De las Fuerzas Liberales Y democráticas Generaron Un ambiente Para la cultura Y para la poesía En particular Que llevó A la decisión De declarar Por suscripción Popular A Salomé Ureña Como nuestra Poeta Nacional Y que se dedique Esta feria A ella Que es Más que merecido Más que necesario Más que útil A las nuevas Generaciones Ella contó Tanto la patria Cantó El progreso Pero anoche Mismo En la Biblioteca Nacional Todi La Ful Y yo Participamos En un acto Vinagre A Pedro Mil Y se Hablaba De la Propuesta De llevar Sus restos Al panteón De la patria Al panteón Nacional Y ahí decíamos Que qué bueno Que puedan estar Juntos El poeta Nacional Del siglo XX Y la poeta Nacional Del siglo XIX Y yo Agregaba Que el del siglo XXI Todavía puede Esperar Porque estábamos En el 2015 Sin embargo Esa espera También Tiene su significación Y también Los actos Que veo Donde se habla De poesía Se mencionan Nombres Se dicen Elogios Merecidos A personas Que Un día Alguien dice Que el poeta De la ciudad Porque sus poemas Han cantado A la ciudad De Santo Domingo Con la intensidad Con la fuerza Lírica Fundamental Y ese poeta Es Todi Gafur Y una vez En otro momento Lo llamaron El poeta De la patria Porque además De hacer Muchos De sus textos Espacios Para defender La dignidad Nacional En todos Los momentos Y la patria También Ha impulsionado En La prosa En la historia Y siempre Tratando De Inclinar Su investigación A destacar Los valores Fundamentales Del pueblo Dominicano Y sus héroes Ligar Una poesía Esencial A una prosa Esencial A una Novela Fundamental En versos Sobre la revolución De abril Su libro De historia Su concepto De la nitidad Lo llevan Lo llevan Directo Hacia el sentido Lógico De que una noche Como esta Él pueda ser El disertante Fundamental Cuando se va a hablar De poesía De Salome Ureña Y De los valores De la literatura Dominicana Y esto lo digo Como introducción Porque me ha tocado Presentarlo Varias veces Y a él Le ha tocado Presentarme Varias veces Entonces Cuando Me otorgaron El premio nacional De literatura Me pidieron Que eligiera Un poeta Para presentar Y yo Lo elegí a él Cuando le dieron El premio nacional De literatura El año pasado Él me eligió A mí Y se volvió A pensar Como dijo Otro De los poetas Que nosotros Tenemos Un voleibol Un juego De voleibol Que yo le tiro La pelota A él Y él a mí No es Así Mis palabras Introductorias Es Para Presentar A Tony Lafour Quien Con su obra Con su vida Con su concepto De la dignidad Y la amistad Es Un dominicano De excepción Gracias Aplausos 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 Distinguidos, distinguidas autoridades que presiden este acto, distinguidos representantes de la cultura dominicana, autoridades de la República Dominicana, autoridades de los Estados Unidos aquí presentes, representantes de Puerto Rico, autoridades de Puerto Rico, en fin, amigos todos, comisionados dominicanos en Nueva York, amigos todos aquí presentes. Debo empezar mis palabras en nombre del doctor Euclides Gutiérrez Félix y mío, para pedir excusas porque debimos estar temprano aquí, pero hubo un retraso en el vuelo del avión que nos trasladó de Santo Domingo a Orlando, y esas son cosas que uno no puede manejar, el azar juega constantemente con los destinos de los hombres, pero estamos aquí con ustedes, un poco tarde, pero cumpliendo un trabajo. El maestro Eugenio María de Hostos, desde Chile, al enterarse de la muerte de la poetisa y educadora Salomé Ureña de Enríquez, dirigió una misiva a don Federico Enríquez y Carvajal, en la cual expresó, citamos, hay que llorarla, son muchos los que estaban interesados en su vida, la patria que no tuvo corazón más devoto, su discipulado que no tuvo mejor luz, la mujer quisqueyana que no ha tenido reformadora más concienzuda de la educación de la mujer, su familia que no tenía mejor ambiente que el de aquellas virtudes morales y sociales tan sencillas, sus coetáneos que no pudieron tener centro mejor en donde confluyeran tantas admiraciones motivadas como en aquel cuerpo débil y alma fuerte, que era a la vez una sacerdotisa en el aula, una pitoniza en el arte, un mentor en el hogar. Termina la cita. El maestro Hostos, de quien el profesor Juan Bosch, al trabajar en la edición de sus obras completas, dijo que había vuelto a nacer al conocer su pensamiento y sus ideas, llegó a República Dominicana en 1879, organizando la Escuela Normal de Santo Domingo, en 1880. Quien había llegado al país era un gigante moral, un educador profundo, el exponente más avanzado y progresista de la educación positivista, cuyo pensamiento reformador enfrentó los oscuros laberintos de la ignorancia secular y del atraso ideológico del tiempo histórico y social de nuestro país. El 3 de noviembre de 1881, estimulada por las nuevas ideas que cuestionaban el concepto escolástico medieval, incentivada por su compañero de vida Federico Enríquez y Carvajal, Salomé Ureña fundó el Instituto de Señoritas, primer plantel femenino de enseñanza superior en la República. El maestro Hostos estableció las bases para el sistema educativo dominicano, a la vez transformó el país en uno de los más avanzados y progresistas del mundo, en materia de política y filosofía y práctica y organización educacional. Las ideas positivistas y liberales de Hostos, en especial su defensa de la separación de la Iglesia y el Estado, el desarrollo de la educación laica, y el impulso de la educación de la mujer, igualando la mujer y el hombre en el acceso a los bienes culturales y educativos de la sociedad, lo colocaron como un adversario en conflicto con los grupos políticos conservadores de la época y las autoridades de la Iglesia. La teoría educativa de Hostos señala la inspiración filosófica del positivismo evolucionista de Augusto Conte, 1798-1857, de Albert Spencer, 1820-1903, y del idealismo de Karl Klauser, 1781-1832. En la perspectiva filosófica de Hostos, la realidad física, social, espiritual, moral e intelectual, es el resultado de un conjunto particular de condiciones o relaciones que evolucionan con el tiempo hacia la realización de su completo potencial. Por lo tanto, está sujeta a leyes. El conocimiento sobre ella se puede construir y puede ser aprendido, comprendido, articulado conceptualmente, a través de un medio que es capaz de descubrir y expresar estas leyes. Este medio es la razón humana, y su más importante producto derivado es la ciencia. El conocimiento de las condiciones o leyes de la realidad otorga control racional sobre ella. Sólo la especie humana es capaz de organizar su relación con la realidad a través del conocimiento de las mismas, proporcionando la energía obtenida a través de este poder sobre la realidad. La ciencia se ha convertido en el mecanismo más importante utilizado por los seres humanos para organizar su relación con el medio ambiente. Salomé Orellas de Enríquez, 1850-1857, vive el referente histórico-epocal bajo los efluvios del romanticismo y el nacimiento del positivismo. La idea primaria del desarrollo de su estro-poético en una estructura funcional de creación y compromiso. Por ello, su poesía es integradora y plural. Hablando de ella, Hostos indica que sus poesías son todas del género lírico y de carácter eminentemente subjetivo. Pero la tarea de la poetisa dominicana abarca todos los tonos. El familiar, cuando hablan en ella los sentimientos de la familia y el tono de la indignación y el entusiasmo cuando hablan ideas, sentimientos y aspiraciones patrióticas. En una aparente contradicción entre el romanticismo y las ideas positivistas, la poetisa trasciende las limitaciones conceptuales. Se desdobla en un absoluto interior, dando como válidos arribos y procesos de realización en la individualidad como modelo de intimidad subjetiva manifestada en su poesía y, por el otro lado, el positivismo, cuando como ideología de lo público, concibiendo política social y educativa, lo asume. El país vivía la necesidad social del patriotismo, del espíritu nacional como valor de identidad, el reencuentro del ser dominicano con la esencia y raíz históricas. Al asumir con plenitud de oficio la poesía patriótica, Salomé Ureña acentúa el proceso de integración de la mujer con las coordenadas de su entrega a la labor educativa bajo la impronta autosiana. Veamos estos versos. Cito. Ah, la mujer encierra al despecho del vicio y su veneno, los venenos inmensos de la tierra, el germen de lo grande y de lo bueno. Hágase la luz en la tiniebla oscura que el femenil espíritu rodea, para hacer del hogar lumbrera y guía, formemos la mujer dominicana. Termina la cita. Para la poetisa, formar la mujer dominicana significa educarla, crearla. Ella la visualiza en un proceso de dirección asumido como propio en el compromiso con la escuela. Salomé, aunque remitida a los modelos neoclásicos, procuró los perfiles románticos predominantes aún, pero a la vez se abrazó a las ideas positivistas que germinaban en el vientre de la historia, proponiendo avances técnicos y transformaciones sociales, una alta visión ética y un amor devocional por la verdad, por el trabajo y la sabiduría. No se puede situar su poesía sin avizorar su labor educativa, su pasión por la formación integral. Tal y como lo reseñan algunas biografías, hablando de sus inspiraciones más requisitas, junto a los temas del amor, a la patria y a la fe en el progreso moral y material de la nación, en la poesía de Salomé Ureña de Enríquez aparecen también constantes referencias a los pequeños aconteceres domésticos, transformados, merced, a la exquisita sensibilidad de la autora en el opuente material poético. Se configura así, en conjunto, una producción lírica de deslumbrante fuerza, claridad y vigor expresivo, que sorprende por su acento animoso y vitalista, no sólo en aquellas composiciones centradas en la exaltación de la patria y la historia dominicana contemporánea, sino también en los poemas que, pese a su alcance más íntimo o doméstico, no dejan de llevar dentro ese anhelo de hallar una identidad nacional que contribuya a la definitiva consolidación del pueblo dominicano como una sola patria. El Instituto de Señoritas, fundado en 1881, que llevaría su nombre, graduó las primeras seis mujeres maestras del país bajo la supervisión y examen del señor Hostos. La ironía de la historia nos ha legado la iniciativa del presidente Ulises Heró de oficializar la tríada patriótica constituida a partir de la resolución número 3392 del 17 de abril El 17 de abril de 1894 de Duarte, Sánchez y Mella, el hecho de que fuera Heró degradado en cuanto a los principios primarios del Partido Liberal o Partido Azul, de ser rector de sus concepciones progresistas, quien asumiera esa decisión patriótica, nos revela el mundo dominicano de los últimos años del siglo XIX y de la dolencia y enfermiza de la poetisa Salome Ureña. Era la búsqueda de la patria, la personificación del ideal patriótico en los tres padres fundadores y las veleidades y mutaciones de los líderes nacionales. El propio Heró dispuso el cierre en 1893 del Instituto de Señorita bajo alegatos de dificultades económicas que coincidieron con el acabamiento de la enfermedad de la poetisa Salome Ureña. La poetisa, cantando a las ruinas venerandas, escribió ¡Oh patria desventurada! ¡Qué anatema cayó sobre tu frente! Ese sino trágico yugula en el escenario nacional las más disímiles, oblicuas y desconcertantes escenas de la suplantación de liderazgos. Salome Ureña de Enrique, en versos altivos, inquiere sobre qué imprecación cayó sobre la patria desventurada. Cantando a las ruinas, al pasado esplendor, involucra un cuestionamiento válido a todo el proceso de descomposición nacional por una concatenación simbólica del texto como ruptura y negación. Salome Ureña de Enrique, José Joaquín Pérez y Gastón del Igne constituyen la tríada de la poesía dominicana más importante del siglo XIX. En sus variables patrióticas, indigenista y psicológica. Aunque bajo esquemas de construcción decimonónicas, estos poetas dominicanos impulsaron la creación de textos esenciales en nuestra literatura. Posteriormente, el modernismo del inmenso Rubén Darío influye en la renovación literaria poética dominicana con poetas importantes como Valentín Giró, Ricardo Pérez Alfonseca y Osvaldo Basile. El postumismo del pontífice Domingo Moreno Jiménez, 1921, junto a Andrés Avelino y Rafael Augusto Zorrilla, asumen temas y giros idiomáticos criollos, reivindican una poesía con materiales nacionales bajo un extraño sentido panteísta de la existencia. Algunos críticos quisieron ver en el postumismo del poeta Moreno Jiménez una reacción cultural ante la intervención militar norteamericana de 1916-1924, pero no hay indicadores precisos en sus textos que sugieran esa actitud. Fabio Fiallo, el gran poeta dominicano que enfrentó la intervención militar norteamericana con poemas patrióticos y fue encarcelado y dejado por los interventores. Ese Fiallo es un caso curioso. A pesar de ser íntimo amigo del poeta Rubén Darío, nunca se integró al modernismo, el movimiento más importante de vanguardia de la literatura de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. y siguió siendo un gran poeta romántico, lo que Juan Bosch llamaría la arritmia histórica dominicana. Vigil Díaz, otro gran renovador de la lengua bajo influencia del simbolismo francés, Zacarías Pinal creó un movimiento literario que tuvo un solo integrante, él mismo, al que llamó Bedrinismo, en homenaje al aviador francés Jules Bedrines, intentando hacer pirueta entre los versos, como hacía Bedrines en el aire, como piloto en su aeroplano. Luego en la década de 1940 del siglo XX, surge la poesía sorprendida en 1943, el de mayor apertura literaria y estética, con grandes poetas como Franklin Miesel Burgos, Antonio Fernández Spencer, Aida Cartagena Portagatín, Manuel Rueda, Freddy Gatón Arce, entre otros. Su lema fue poesía con el hombre universal, contrapuesto a la poesía del postumismo, de carácter local. Cuando surge la generación del 48, entre ellos, Luz Fernández Rueda, Máximo Aviles Blonga, Víctor Villegas, Luis Alfredo Torres, Rafael Valera Benítez, Abelardo Vicioso, Abel Fernández Mejía, Carmen Natalia, entre otros. Esta generación de velos floridos, estuvo en parte marcada por el antitrujismo, y una parte o segmento de estos poetas sufrieron persecuciones políticas. Hay que abrir un espacio importante entre el 1940 y la generación del 48. Son los llamados independientes del 40, Pedro Víctor, Tomás Hernández Franco, y Manuel del Cabral. Tres inmensos y extraordinarios poetas dominicanos. Se trata de a él es representativo y fundamental. Debido a la caída de la dictadura en 1961 a mediados de los años 60, antes de los años 60, tenemos que citar a Ramón Francisco, Marcio Veloz Maggiolo, Carlos Esteban David y Ramón Emilio Reyes, magníficos narradores y poetas. Luego surge la llamada generación del 60, dividida en dos etapas, la que corresponde a los primeros 5 o 6 años, hasta 1966, y la que se denominó de posguerra, surgida a raíz de la guerra de abril del 65, originalmente agrupada en el movimiento cultural universitario y en la llamada joven poesía. A ella pertenecen Miguel Alfonseca, René del Riz, Janet Miller, Juan José Ayuso, Rafael Vázquez, Pedro Caro, Andrés Mateo, Mateo Morrison, Alexis Gómez, Soledad Álvarez, Enriquillo Sánchez, Luis Manuel Ledezma, Diógenes Valdés, Federico Jóvenes Bermúdez, hay que agregar también a Domingo de los Santos, a Miguel Aníbal Perdón, que está aquí presente, gran escritor, con él a Domingo de los Santos, Rafael Aureo, Enrique Eusebio, y quien les habla, entre otros, hablo hasta esta etapa, proyectando una gama de talentos y promesas literarias, que a partir de los años 70, han garantizado con la calidad de su obra, la continuidad de la gran poesía dominicana. La lengua, señoras y señores, es el vector principal de la cultura. La lengua es identidad. La lengua es fundamental. La patria es la lengua. Imaginemos, bajo el telar radiante del alba, la pluralidad incesante de las especies, el canto de los pájaros, las eufonías mágicas de los delfines, la voz del viento entre los árboles, la resina parlante del ámbar, que es chillido de luz y color, la lengua del mar, que lame la isla, y puebla de cardúmenes, los vuelos de la aurora. Primero fue el verbo, la palabra creadora, hágase la luz, y se hizo la luz, y se hicieron todas las cosas, bajo la nombradía de la lengua, que ofició, en su pastelá imaginaba, un mandato de luceros y sueños. La poesía, es el lujo de la palabra, su fijación de esplendor, su floración infinita de sonido, en la nave de los versos, ardor transfigurado, de una inspiración, llama voraz, violeta, entumecida de llanto y desamor, por vareda de un loco amor, con cinta carmesí, en el atavío, de su pasión exuberante, gestión de sortilegio, abismo sobre el torso, de la materia enamorada, sienes y saudades, el epónimo amor, y la augusta, el fulgido destello, los abrojos del piélago y la muerte, la medida del hombre y su quejumbre, el mundo y su urdimbre, los poetas son magos, se apropian del prodigio transmutante de la lengua, la usan como regio espalachines de la imagen y el sentido, hacen florecer la hermosura en la cadencia, en el ritmo envolvente de un señorío de metáforas, dejan que el río de las emociones se desborde, citan a la luna llena, festejan botijas y besos, atestan de duendes y amantes, la belleza movediza de la noche, más clara, Jordelín, preguntaba, que para qué servían los poetas, en tiempos de mezquindad, quiso decir, que hacen los poetas, donde no hay generosidad, donde no se propagan las primaveras, ni se agasajan en junio, las mariposas, ni se celebra el reino del mar, en la mirada de una mujer, los poetas, son hechiceros, fascinan el corazón de la ternura, se montan en un palo de espoa, para volar como las viejas brúas, consteladas de niebla y fiereza, buscando pócimas y brebajes, para cambiar la vida de alguien, o de todos, la poesía irrevocable, definitiva, no quiere decir, dice, todo lo alcanza en el instante, como expresión de la palabra, se sitúa en tiempos correlativos, no puede disociarse de la historia, como dice el maestro Octavio Paz, cito, del lenguaje, las realidades, los mitos, las imágenes de su tiempo, termina la cita, Salomé Ureña de Enrique, era todos los poetas dominicanos, era la llama de una tradición de hermosura, y valor de la palabra alada, en la vieja ciudad, de Santo Domingo, ella defendió el espacio del verbo, conjuntó sus imágenes, defendió la posibilidad real, del cambio humano y social, a través de la educación, hostosiana y positivista, que representó, la luz del conocimiento, y el progreso del hombre, como sociedad, como conglomerado, en un tiempo de decepciones, y retrocesos históricos, ella, Salomé, es la poeta nacional, de la patria, del siglo XIX, no estuvo en el baluarte del conde, ni en la puerta de la misericordia, en 1844, ni en los campos y cerros, de la geografía nacional, no tuvo hábil, el tiempo necesario, para nacer y vivir, pero desde una poltrona, creadora de versos, y desde el apostolado, de la enseñanza superior, que el maestro hosto, le insufló, en su espíritu, cantó, y formó, pequeñas civilizaciones, del saber, heredad, que sus hijos, levantaron, en América, bajo la presencia inmensa, del gran Pedro Enrique Jureña, la figura humanista, de mayor relieve, de la cultura de su época, cuya estela trascendente, ilumina la ilustración americana, por igual, del saber y la capacidad, del investigador, escritor, Macha Enrique Jureña, y de Camila Enrique Jureña, maestra de generaciones enteras, Salomé, desfallecida, buscó al morir, pálida y taciturna, el unicornio azul, bajo la lluvia pertinaz, que se le perdió al trovador cubano, Silvio Rodríguez, utopía calcinante, valor de la ilusión, que correteaba en su lengua, que enseñaba en el aula, con majestad y capacidad cognitiva, que hacía versos intimistas y patrióticos, que evocaba su nostalgia de amor y soledad, solamente para encampanar su nombre, por los siglos de los siglos, en el altar de la patria dominicana, lo honra a la memoria, de Salomé Ureña. Fue las palabras del licenciado Antonio Inafón, el curador principal. ¡Aplausos! Bueno, gracias a la Asociación de Artesanos Puertorriqueños de la Florida, que están aquí con nosotros, el señor Francis Pérez y Antonio Cruz, fuerte el aplauso para los artesanos, que van a estar mañana con nosotros. El señor Antonio Cruz fue el creador de estas hermosas fotografías, que tenemos a nuestra derecha e izquierda, de Salomé Enriquez, y también de Eugenio María de Hostos. Vamos a llamar a la señora Fátima, quien es secretaria ejecutiva de OLAS. La recibimos con un fuerte aplauso. El señor entrado Rodríguez, que pase por acá, por favor. Buenas noches. Va a dar la palabra al pastor Esteban Tottenham. La directiva de la Organización Latinoamericana de Asistencia Social OLAS reconoce a su presidente fundador, el doctor Oriná Francisco Luciano, por su abnegada labor en difundir la cultura dominicana y promover la hermandad en la comunidad hispana en la Florida Central. Dada en la ciudad de Orlando, y da a los 27 días del mes de marzo del año 2015. Por lo menos siempre, la directora de la organización, parte de la directiva de la organización, este reconocimiento a esta gran labor que tú haces por favor de todos los... Mientras le toman fotos al doctor Romero Luciano, queremos agradecer la exposición de cuadros que está allá afuera y que también va a estar expuesta en la feria de la pastora Irene Narpiel, que está por ahí. Fuerte el aplauso para ella. Y también para el pastor Fuerte Monte, que está con nosotros. Gracias por venir. Yo me imagino que esta sería una juguetta de mi mujer. Pero quiero agradecerlo de corazón. Gracias. Yo meựa agradecerle a la iglesia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. invitarle a que participen con nosotros mañana de las diferentes exposiciones que se van a estar llevando a cabo en Plaza del Sol en Kissimi las actividades empiezan a partir de las 10 de la mañana y terminarán a eso de las 6 de la tarde, con el cierre y la participación del doctor Euclides Gutiérrez Félix que va a estar con nosotros así que ahora le invitamos a un exquisito el que debuten de un brindis que hemos preparado para todos ustedes buenas noches y gracias por haber venido para mi ha sido un placer haber trabajado para todos ustedes